Hola amigos de Youtube, en esta oportunidad les traigo el Pokémon Manapy que fue entregado en el año 2007 solamente en Estados Unidos por evento por motivo de la película de Pokémon Ranger y el Templo del Mar lo primero que tienen que hacer es ir a la siguiente página pokegts.us y en la descripción del video les estoy dejando un archivo en RAR manapy.rar, lo descargan y lo descomprimen acá lo tengo descargado y lo descomprimimos, nos quedará un archivo manapy.pkn volvemos a la página de pokegts, tenemos que seleccionar donde dice blade pokemon y seleccionar de cuarta generación puesto que solo sirve para esas versiones diamante, perla, platino, jirgol y sol silver seleccionamos acá en examinar seleccionamos el archivo que hemos descargado en este caso el manapy.pkn lo seleccionamos y aplastamos acá el botón submit y ahora lo que tenemos que hacer es configurar este número DNS de nuestras Nintendos DS una vez hecho en la página lo que tenemos que hacer es lo siguiente ingresamos al juego, en este caso lo voy a hacer en la versión jirgol ingresamos donde dice configuración de la CWF de Nintendo acá vamos a ajustes de la wifi seleccionamos la conexión que tenemos interna, en mi caso es la conexión 1 mi red inalámbrica se llama casa y lo siguiente que hacemos es bajar e ir donde dice obtener DNS automáticamente ponemos que no y aquí copiamos el número que hemos visto en la pantalla el siguiente ese DNS que hemos visto en la pantalla vamos a copiar en este caso es 204, 45, 29, 54 en DNS secundario ponemos lo mismo 45, 41, 45, 48, 68, 41, 42, cuarentena aceptamos, guardamos ajustes y vosotros no me vuelve vuelve y una vez hecho esto y ya bueno una vez configurados los números lo que tienen que hacer a continuación es simplemente poner continuar continuar pone ingresan al juego y lo que tienen que hacer es dirigirse al GTS de la ciudad en que se encuentren o del juego en la descripción está donde se encuentra el GTS dependiendo del juego que tengan recuerden que solo sirve para los juegos de cuarta generación que quiere decir juegos de cuarta generación que solamente es el Girgold, Sol Silver, Diamante, Perla y Platino nada más bueno ingresamos al GTS lo primero que tienen que verificar es tener su equipo Pokémon lleno, es decir con 6 Pokémon como lo pueden observar acá yo tengo lleno está mi 6 Pokémon para que así el Pokémon no descargue se descargue directamente a las cajas y no tengan problemas con el Pokémon es decir no les descargue con error el Pokémon acá les voy a ingresar a la caja para que vean como pueden observar todas estas cajas están llenas entonces el Pokémon a descargar se descargará después de nuestro Slow Pop acá en este caso es el Manapy de evento que se va a descargar recuerda no tenga miedo de descargarlo ya que son Pokémon de evento 100% legales y no tienen por qué preocuparse y bueno respondiendo algunas dudas que siempre me dejan en sus comentarios bueno de ahí ingresan al GTS bueno hay algunas preguntas que les voy a tratar de responder para todos los que recién vean o ya hayan visto todo esto se hace con acceso a internet porque me preguntaban si se usa Wi-Fi si se usa Wi-Fi si se usa Internet otras preguntas me decían que los Pokémon no son legales si no podríamos lograr su consola no se preocupen porque estos Pokémon sí son legales 100% legales así que no tendrían problema y bueno ahí ya hemos ingresado y ahí ya nos está llegando nuestro Manapy de evento acá le sale un error al terminar así que no hay problema simplemente pulsan el botón A y volverá a cargar el juego y su Pokémon ya se encontrará descargado en la en la caja inicial más vacía ahora lo vamos a verificar bueno acá ya entra la caja y van a observar justo después de nuestro Slowpoke está nuestro Manapy vamos a ver sus datos y como pueden observar es de evento Pokémon del año 2007 y su Pokébola que siempre viene en todos los eventos así que no tienen que tener miedo de descargarlo y bueno gracias si les gustó el video ponganle un like y suscríbanse muchas gracias 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 gracias